Lo dijo en la primera hora. Es complejo lo que estamos viviendo, ¿no? Ayer hablamos de la grave crisis de seguridad, un país roto porque continúan los crímenes. Y así como lo personal, no pierdo la capacidad de asombro. Y planteo recurrentemente a ustedes, mi generosa audiencia, no perder esa capacidad de asombro, no perder la capacidad de crítica, no normalizar lo anormal. Porque la violencia no puede ser normal. Tampoco la corrupción puede ser normal. Tampoco el escándalo puede ser normal. Este país se ha acostumbrado a eso y ha normalizado aquello. Porque sí golpea, no solamente la grave crisis de seguridad que vivimos, quienes somos ciudadanos comunes y corrientes y que de alguna manera estamos expuestos. Dios no quiera algún día nos pase algo. Por supuesto. Pero también rompe la crisis institucional que estamos viviendo. Yo no tengo idea, si ustedes saben cuál es mi comportamiento en ese sentido, aquí no se trata de tibieza como dicen algunos. Yo soy absolutamente riguroso, serio, responsable, cuando me refiero a los temas judiciales. Yo cuestiono formas, cuestiono procederes, cuestiono tiempos y momentos políticos. A mí jamás me van a escuchar decir que fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables o inocentes porque yo no soy juez, no soy fiscal, no soy perito, no soy policía, no soy agente de criminalística, soy periodista. ¿Y cómo un periodista ejerzo la opinión? Yo opino de lo que sé y opino con argumentos. ¿Y cómo opino con argumentos? ¿En todo el tiempo que esta maravillosa profesión me ha permitido hacer opinión? Nadie, absolutamente nadie, me ha pedido una rectificación por una opinión, o me ha pedido una réplica por una opinión, o me ha presentado una denuncia por una opinión. Justamente por eso. No se trata de tibieza, se trata de seriedad. Pero sí cuestiono los momentos, sí cuestiono las prácticas, sí cuestiono las coyunturas. Yo no sé si el presidente del Consejo de la Judicatura tendrá relación con un delito de delincuencia organizada. No tengo la más mínima idea si el doctor Wilman Terán tendrá algún tipo de relación con casos de sicariato, con casos de narcotráfico, con grupos de delincuencia organizada. No tengo la más mínima idea. Para mí lo que ha pasado esta madrugada es absolutamente sorpresivo. Yo me he despertado hoy a las 5 de la mañana con esta noticia, y créanme, me he quedado absorto. A mí no me causa gracia, no me da chiste. Saber que una autoridad de un organismo, del organismo que es el máximo ente administrativo de la función judicial, ha sido detenido, no me causa gracia. No me causa gracia saber que se ha ejecutado un operativo que incluyó 75 allanamientos en 7 provincias del Ecuador con la participación de 900 policías y fiscales. Es un mega operativo. Y ya vamos a revisar la información que ha pasado a la fiscalía. No me causa gracia, no me da chiste, decepciona. Pero al mismo tiempo, es inevitable atar todo esto al momento político. Y esa es la parte que a mí en lo personal me hace muchísimo más ruido. Porque si detuvieron a un funcionario, como el presidente del Consejo de la Judicatura, por cierto, en el mundo del derecho, el doctor Wilman Terán es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Que hay que demostrar que el hombre es culpable, ¿no? Para eso hay un debido proceso, que siempre defenderé en este espacio. El debido proceso. La presunción de inocencia y el derecho a la defensa. El doctor Terán tiene el derecho a defenderse. Y la fiscalía tiene la obligación de probar el delito del que supuestamente lo acusa. Pero justo hoy, justo ahora, cuando hay una polémica encarnizada relacionada con esta lucha de poder por la función judicial, justo ahora, cuando hay una controversia por el desarrollo de un concurso que sí creo que ha sido cuestionable, aquí hay una serie de sectores que han levantado la voz sobre la transparencia del proceso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Y yo vengo diciendo hace rato, es impresionante cómo en este país no se pueda desarrollar un proceso de selección de autoridades medianamente tranquilo. Aquí no hay proceso de selección de autoridades que no tenga polémica. No hay proceso de selección de autoridades vía concurso, vía designación directa, lo que sea. Que no tenga controversia, que no esté marcado por la irregularidad, por las denuncias, por los dimes, por los diretes, por las presunciones de favorecer a los unos para perjudicar a los otros. Todos los procesos de selección de autoridades que los presentan como concursos adolecen de estos problemas en el Ecuador. Es impresionante que aquí no se pueda hacer bien un concurso. Un concurso que termine y luego de que termine y eligen a la o las autoridades, uno tenga la certeza de que hubo transparencia y de que aquellos que perdieron admitan que les ganó alguien que seguramente tuvo mejores credenciales. Y eso estaba pasando con el proceso de selección para renovar siete judicaturas en la Corte Nacional de Justicia. Siete magistraturas en la Corte Nacional de Justicia. Y yo sí creo que el Consejo de la Judicatura debió ser muchísimo más sensible a las críticas y por lo menos buscar una salida para tratar de pagar ese incendio y no empecinarse en continuar con un proceso cuestionado no solamente por actores políticos, por organismos internacionales, por veedores que no tienen nada que ver con los políticos. Aquí ha existido la misión de observación internacional. Nosotros en algún momento conversamos acá con uno de los representantes de la misión hace pocas semanas. Se me fue el nombre en este momento. Conversamos con él. Y ellos estaban observando, haciendo este seguimiento de observación internacional. No me van a decir que esa misión internacional o esos observadores tienen que ver con los políticos. Organismos externos que generaron medurías como el Observatorio de Derechos y Justicia. Aquí hace dos días entrevistamos a María Dolores Miño. Y María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia planteaba una serie de interrogantes. Los gremios de profesionales del derecho, el Colegio de Abogados de Pichinche, la Federación Nacional de Abogados. O sea, no ha sido una sola voz y no han sido necesariamente los políticos lo que han cuestionado el desarrollo de ese proceso. Y lo que uno puede sentir es que de parte de la Judicatura ha faltado sensibilidad para escuchar esas voces. Bueno, sentarse y decir a ver qué está pasando. Escuchar, revisar e incluso dejar abierta la puerta para regresar a foja, hacer el proceso y garantizarle al país una selección de jueces de magistrados transparente. Este es un tema. Pero de allí esto, atarlo a un caso de delincuencia organizada me parece espeluznante, terrible. Y el tema es que los momentos coinciden. Coinciden cuando hace pocos días hubo una declaración del embajador de los Estados Unidos. Coincide cuando además está en cierre es un juicio político contra la fiscal que ustedes saben perfectamente mi posición sobre ese tema. Yo siempre defenderé que las cosas se hagan en derecho. Aunque algunos hayan asumido que por señalar que la Comisión de Fiscalización no puede bypasearse a otros procesos para llegar al de la fiscal. Es defender a la fiscal. No, yo no defiendo a la señora fiscal. Ni tampoco defiendo a la Asamblea. Yo defiendo la aplicación de la norma, la aplicación de la ley. La señora Salazar tiene que ir a juicio político. Así es. Es inevitable que la señora Salazar vaya a juicio político. Pero hay que hacerlo en el momento que corresponde y no pretender bypasearse e interpretar la ley a conveniencia inventándose que ya no va a ser posible enjuiciar políticamente al ex ministro de Energía Fernando Santos Salvite. Lo cual sí va a pasar. Yo les dije el otro día y alguna gente me deseaba y me cuestionaba en las redes sobre todo. Finalmente va a haber ese juicio político. Hay que leer nomás la norma. Pero todo coincide, ¿no? Todo coincide. Y resulta que en medio de esto cuando tenemos en cierta es el juicio político a la fiscal, cuando tenemos los cuestionamientos sobre el proceso para renovar la Corte Nacional de Justicia de modo parcial que lleva adelante el Consejo de la Judicatura ¡pum! Un megaoperativo con 75 allanamientos en 7 provincias que ha provocado 29 detenciones esta madrugada. Esto no puede ser normal pero esto marca, grafica la grave crisis institucional que estamos viviendo en el Ecuador. Grave, gravísima crisis institucional que estamos viviendo en el Ecuador. Yo como digo, yo no sé si Terán es culpable o inocente. La Fiscalía tendrá que demostrarlo. No lo digo. No me atrevería yo a defender a un funcionario porque no es mi rol. Cuestiono momentos, cuestiono coyunturas, cuestiono procedimientos. Ya habrá que ver qué pruebas se presenta la Fiscalía en su momento. Pero independientemente de cualquier cosa sí decepciona otro episodio de la grave crisis institucional porque no estamos hablando de cualquier subfuncionario estamos hablando del presidente del máximo ente administrativo de la función judicial. ¿Qué necesita el país? ¿Qué necesita el país para salir de esto? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita el país para garantizar que sus instituciones estén lideradas por gente de prueba? ¿Qué necesita el país para que haya un mínimo de coordinación entre las instituciones para llevar adelante procesos medianamente transparentes? ¿Qué necesita el país para garantizar que los funcionarios cumplan con el deber ser? ¿Qué necesita el país para no atar las decisiones judiciales a los tiempos políticos? ¿Qué necesita el país para confiar en que las decisiones judiciales son apegadas a derecho? ¿Qué necesita este país por Dios? Es altamente decepcionante el saber que no se puede confiar en nada ni en nadie en nada ni en nadie ni en los políticos ni en las autoridades ni en las instituciones ni en los medios yo ayer hasta les hice una crítica completamente argumentada y constructiva sobre lo que publicó un periódico respecto de esta manera de tratar de matizar la grave crisis de violencia que vive el Ecuador ¿Qué necesita este país? Y hemos tenido varios remesones a lo largo de 44 años de vía democrática a mí sí me decepciona lo que vivimos créanme me decepciona si mañana o pasado la fiscalía prueba que el presidente de la judicatura tiene relaciones con el narcotráfico con el crimen organizado imagínense imagínense de qué hablamos de verdad que es muy 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 complejo lo que estamos viviendo muy muy complejo pero aspiro que luego de esto la fiscalía haga lo que corresponda para demostrar la responsabilidad de las personas detenidas y que caigan los que tengan que caer que caigan los que tengan que caer siempre con base según debido proceso y respetando los derechos constitucionales de la gente que está vinculada vamos revisando y actualizando la información para incluso enriquecer este comentario con lo que publicó la fiscalía general del estado desde la madrugada póngame el primer el los primeros dos tweets exacto esto se publicó a la una de la mañana caso metástasis le han llamado fiscalía y policía ejecutan un operativo como parte de una investigación por delincuencia organizada en el contexto de hechos relacionados con corrupción y narcotráfico tenemos el video de la fiscal verdad ya lo vamos a poner este caso se desprende de una investigación tras la muerte de leandro norero e involucra funcionarios públicos y bandas criminales en los más de 75 hallamientos simultáneos en 7 provincias participan más de 900 personas entre equipos de fiscalía y la policía nacional póngame el siguiente tweet por favor esto se publicó después este me parece que fue hace una hora y media más o menos 29 personas entre jueces fiscales policías guías penitenciarios y otros involucrados han sido detenidas en el operativo ejecutado por fiscalía y policía ecuador como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada imagínense ustedes ahí se habla me parece de Pablo Ramírez aparte de Wilman Teranz habla de Pablo Ramírez que entiendo y corrígeme si estoy equivocado mi audiencia el señor Ramírez creo que fue director del SNAI del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores que es el organismo que está encargado entre comillas de manejar el sistema carcelario de este país delincuencia organizada una barbaridad siguiente en el caso metástasis de Santo Domingo de Los Áchilas hasta el momento se han efectuado cinco allanamientos esto fue a las dos y veintiuno de la madrugada cinco allanamientos de inmuebles privados y dependencias públicas fiscalía y policía levantan indicios en oficinas de la unidad de flagrancia de Santo Domingo y en un despacho fiscal imagínense ustedes si todo esto se llega a comprobar si todo esto con base en un debido proceso se llega a comprobar como el crimen organizado y el narcotráfico ha penetrado las instituciones es una locura abajo dice además se ejecutaron órdenes de detención contra dos personas Emerson C creo que Emerson C es Emerson Curipayo me parece ¿no? en Santo Domingo y Ángel L en la concordia y se incautaron teléfonos celulares equipos electrónicos documentación y dinero en efectivo Siguiente Más de Santo Domingo se allanó el domicilio de Víctor Hugo A también investigado imagínense ustedes allan el domicilio de un fiscal fiscal de soluciones rápidas y encargado de flagrantes el funcionario había sido restituido destituido por error inexcusable sin embargo le fue restituido su cargo Siguiente Chimborazo Caso Metástasis Fiscalía ejecuta allanamientos en Río Bamba en los que se levantaron indicios como teléfonos celulares una laptop dos dispositivos de almacenamiento y documentación además de una persona fue aprendida por porte de arma de fuego sin permiso Abajo continúan los allanamientos inmuebles de los investigados por presunta delincuencia organizada en Chimborazo Fiscalía y policía levantan indicios como pasaportes y transacciones bancarias según la vivienda en el norte de Río Bamba Siguiente Igualmente en la madrugada todo esto en la madrugada fue dos tres de la mañana Cotopaxi Fiscalía ejecuta allanamientos en Latacunga y Salcedo hasta el momento y cuatro personas detenidas y varias evidencias incautadas como teléfonos celulares laptops dispositivos almacenamiento y documentos abajo en la corte provincial de Cotopaxi Fiscalía y Policía Ecuador allanan las oficinas de los jueces provinciales Luis S y Santiago Z imagínense jueces quienes también son investigados en esta causa por lo que fueron detenidos se levantan indicios gracias Roberto Carlos y Diego ese no es ella mismo es ella mismo vamos a escuchar primero a la fiscal tengame listo el video de la fiscal de todo lo que ha pasado jueces fiscales presidente de la judicatura exfuncionarios si todo esto se prueba luego de una investigación imagínense ustedes no quiero imaginarme no quiero imaginarme si todo esto es real tras una investigación que desemboque en un proceso que a su vez desemboque en una sentencia imagínense ustedes en qué manos estamos o en qué manos hemos estado jueces fiscales funcionarios del sector público imagínense general Ramírez gracias Huguito luego de ser SDAI fue director nacional antinarcóticos wow y luego fue director de seguridad ciudadana y orden público este fue su último cargo antes de salir con los últimos cambios que hizo el presidente gracias Huguito y como dice Nahuel yo digo qué pasa si se prueba y como dice Nahuel y si no se prueba imagínense ustedes que ese es el otro riesgo además ya ha pasado ha habido casos en los cuales se han hecho allanamientos detenciones incluso con la presencia de los medios y luego no se ha probado y lamentablemente la reacción de la opinión pública no es la misma cuando no se prueba la culpabilidad y alguien logra demostrar que es inocente yo si defiendo siempre el debido proceso sin que eso signifique decir que fulano sultano mengano perencejo es culpable inocente esto es grave porque si todo esto desemboca en una investigación que determine responsabilidades será la evidencia más palpable de que el crimen organizado ha penetrado pero de verdad ha penetrado los cimientos institucionales de la república que si me van a decir bueno pero eso ya se sabía claro que hemos tenido esa presunción pero no habíamos tenido estas evidencias pongamos a la fiscal que dijo la doctora Diana Salazar en esta madrugada en un video que se difundió en redes institucionales de la fiscalía hoy en coordinación con el eje investigativo de la policía nacional hemos concluido con éxito un operativo a escala nacional podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico más de 75 alienamientos alrededor de 30 investigados y más de 900 personas entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la policía nacional desplegadas en todo el país contra la delincuencia a raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del estado y vinculada directamente al narcotráfico el caso denominado metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país en ese contexto en las siguientes horas formularé cargos contra un ex juez de la corte nacional de justicia ahora presidente del consejo de la judicatura un ex funcionario de la corte nacional de justicia que actualmente se desempeña como director provincial en la misma judicatura además a funcionarios de cortes provinciales de justicia del consejo de la judicatura de Guayas Cotopaxi Santo Domingo de los Sáchilas y Manaví de la fiscalía de Guayas y Santo Domingo de los Sáchilas de la policía nacional incluido un ex general de personal del SNAI de abogados en libre ejercicio y de líderes de la estructura criminal quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción con ciudadanos el caso metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado a las instituciones del Estado para a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos llegar a revelar esta enorme estructura significa un trabajo inmenso y un riesgo aún mayor no sólo para quienes participamos hoy en los alienamientos sino para quienes continuamos cumpliendo con nuestras funciones sin dejarnos absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero por estas y otras razones los resultamos incómodos a los delincuentes y prófugos como dice mi colega Javier Gallo esa última frase más claro indirecta bien directa más claro sucede lo que dice aquí Galo si se prueba aplausos para Diana Salazar aplausos para Diana Salazar si se prueba sin duda como dice acá otro oyente ojalá todo esto sea cierto porque es gravísimo sicariato y narcotráfico caso contrario de la fiscalía no sería sólo un error es súper grave súper grave vean lo que ha pasado en estas horas debe ser lo más grave de los últimos tiempos lo más grave ahora está claro que ahí es cuando a uno le queda un montón de sensaciones porque este mismo tipo de megaoperativos se dan para ciertos casos pero no para otros es otra cosa evidentemente esa es otra discusión ¿cómo reaccionó la judicatura? pongamos el comunicado del consejo de la judicatura tenemos el comunicado ahí está la reacción del consejo de la judicatura a través de un comunicado tenemos también el video del doctor Terán ¿verdad? el que ok no el segundo más que la detención el segundo que lo pasó Belkis hace minutos en este comunicado dice que el consejo de la judicatura rechace enérgicamente la detención arbitraria del presidente de la institución Wilman Terán Carrillo que entiendo tiene fuero de corte nacional si estoy equivocado ruego a mi audiencia que me corrija pero entiendo que tiene fuero de corte nacional dice que expresa su profundo rechazo y preocupación ante la detención arbitraria sin sustento el doctor Wilman Terán Carrillo presidente de la institución así como el ayunamiento realizado por la Fiscalía General del Estado al edificio matriz de la institución estas medidas carecen de fundamento y atentan contra los principios del sistema judicial y de la democracia dice que la detención es parte de la campaña de desprestigio y ataque que se ejecuta desde hace varios meses contra la función judicial misma que ha sido denunciada públicamente por el presidente del consejo de la judicatura con estas acciones se pretende frenar la lucha frontal contra la corrupción que el presidente del consejo de la judicatura ha liderado desde que asumió el cargo en febrero de este año el doctor Terán fue detenido la madrugada de este jueves en su domicilio ubicado en el Valle de los Chillos en Quito acusado sin sustento dice de estar involucrado en los delitos de sicariato y delincuencia organizada al momento se encuentra la unidad de flagrancia ubicada en la avenida Patria 29 de octubre en Quito y dice que el consejo de la judicatura refirma su respaldo total al doctor Terán pero claro ese es un comunicado me imagino yo de la actual presidencia del organismo habría que ver si se adhieren también los vocales del consejo de la judicatura con quienes ha tenido desencuentros en los últimos tiempos el doctor Terán me refiero a la doctora Yupangi me refiero al doctor Fausto Murillo por mencionar ejemplos porque no ha habido un clima adecuado para la gobernabilidad en el consejo de la judicatura en los últimos tiempos pasó antes y sigue pasando hoy lo más fresco del doctor Terán esta mañana aparece en vivo me parece que fue de Coaviza ¿no? Coaviza sacó en vivo una declaración del doctor Gulban Terán escuchemos sumamente escoltado por efectivos policiales muchísimas gracias a la policía pero desconozco estoy retenido mi capacidad de moverme en libertad está limitada no puedo yo expresarme no sé lo que esté sucediendo en mi casa había menores de edad en mi casa atención no he presenciado el allanamiento no se hizo en mi presencia por lo tanto temo incluso de que vayan a montar evidencia habla de que usted está involucrado o está investigado dentro de este crimen organizado sicariato y crimen organizado no sé a qué llama sicariato y crimen organizado con la muerte de Leandro Norero que de ahí se desprende esta investigación puede ser sicariato y crimen organizado en relación con la muerte de un ciudadano que tengo que ver en eso que nexo ninguno y narcotráfico hablan todavía más ¿no? gracias gracias este momento ingresa el presidente de la judicatura un caso en el cual negué un avias corpus en este caso de Norero si, si yo negué ese avias corpus así es ingresando a la unidad de flagrancia y este momento el presidente de la judicatura Wilman Tean quien se adhirió les da información fresquita reporte de nuestro compañero Alex Ceballos de la cadena de televisión de Coavisa dando cuenta del momento del ingreso donde ha dado declaraciones el doctor Wilman Tean acá dentro de los aportes gracias a la doctora Jiménez efectivamente me confirma Luis Ramírez fue director de ESNAI actor jefe de intercóticos policía en servicio activo gracias doctora por los aportes que justamente permiten informar y enriquecer el comentario es un comentario con información sobre lo que ha pasado así tal cual esto es lo que estamos viviendo las próximas horas serán claves y una vez más desde este micrófono desde estas cámaras desde esta transmisión desde nuestras plataformas anhelo aspiro espero que de todo esto que se ha generado en la madrugada se presenten las evidencias sobre todo para tranquilidad del país más allá de la decepción que invade este nuevo episodio de crisis institucional que se presenten las evidencias que confirmen los delitos por los cuales han sido detenidos funcionarios que son parte de la administración de justicia pero por supuesto si todo esto se prueba después imagínense ustedes la confirmación de la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en la administración de justicia de este país me dice juan pablo ruiz de este televisión estuvo desde las 3 de la mañana de hecho tienen el video tienen el video del momento de la captura o de la detención de la detención del doctor wilman terán en el valle de los chillos gracias a juan pablo no tenía ese video eso que tenemos por ahora veamos que más recibimos el día de hoy pero esta va a ser la noticia del día al final insisto todo esto refleja la grave crisis institucional y política que estamos viviendo este país no pasa de escándalo en escándalo pasa de escándalo en escándalo veamos que pasa será clave el desarrollo de los acontecimientos en el transcurso de este día 7 con 10 cierro el comentario vamos a estar monitoreando evidentemente la información a lo largo de nuestro programa hasta las 8 y 30 de la mañana primera plana todas las noticias todas las voces las noticias las noticias las noticias las noticias Gracias.